Los ángeles siempre nos mandan señales, palabras, mensajes, aromas, de mil y un maneras. Se manifiestan en todo, en un libro, en una canción, en una persona, en lo que sea, en una flor, en un árbol. Aquí se manifiestan para ti. ¿Ya tienes la pregunta? Vamos para allá. Esta es la respuesta de tu ángel. No detengas tu entusiasmo ante las críticas. Date el tiempo perfecto y adecuado para realizar cambios confiando en ti. No te detengas, qué maravilla. No te detengas ante las críticas. Y haz el cambio. Espera el tiempo adecuado para realizar cambios. Pero aléjate de los ladrones de sueños. Yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos en estos momentos donde no sabes qué camino seguir. Anímate. Si quieres cambios afuera de ti, es tiempo de cambiar por dentro. El mensaje anterior también habló de cambios. Aquí vuelve a marcar cambios. Y la frase que dije el día de hoy era que los cambios es parte de la vida. Bueno, es hora de cambiar por dentro. Confía. Disfruta. Ahora tienes ayuda de tus ángeles de la guarda. Es momento de volar con libertad y con valor. O sea, es confiar, enfrentarte a los cambios y darle hacia adelante. La única manera de saber hasta dónde somos capaces de darles dando el primer paso. Y la palabra es soltar. Soltar, soltar, soltar. Sí. Si yo traigo en las manos esto y no lo suelto, aquí van a seguir los dos cuarzos. Pero si yo quiero que venga algo mejor, suelto y me abro a las nuevas oportunidades y a los nuevos cambios que el camino me está presentando. Con valor y con libertad.